Lo último en Noticias Caracol. Siete de la mañana, 27 minutos, otro grave accidente aquí en la capital de la República. Me encuentro en la 123 con séptima y aquí en este sitio venía un carro con un joven. Como ustedes pueden apreciar, saltó el carro, literal. Saltó y fue a dar contra el poste y contra ese árbol que está allá cuando al parecer por exceso de velocidad perdió el control en horas de la madrugada. Mientras les vamos mostrando las imágenes de este trágico accidente, voy a hablar con Wilson Campos, vecino. ¿Qué ocurrió? Mira, eso fue a las cuatro y media de la mañana, salió, pues escuchamos el ruido, sonó como una bomba. Inmediatamente bajamos y pues desafortunadamente encontramos una camioneta totalmente destruida y un niño perdió la vida. Un muchacho de 19 años. Apenas. Y me encuentro también a esta hora con el coronel Wilson Barrios, comandante seccional de tránsito. El muchacho muy joven. Sí, lamentablemente tenemos este hecho que se nos presenta aproximadamente a las cuatro de la mañana del día de hoy. Es un evento donde se ve un exceso de velocidad por parte del conductor de este vehículo. Es un muchacho de 19 años el que pierde la vida en este evento. ¿Qué estadísticas tienen ustedes y precisamente por ese exceso de velocidad, señor? Bueno, sí, lamentablemente tenemos unas cifras lamentables en lo corrido de este 2024. Ya llevamos 107 fallecidos en accidentes de tránsito de conductores, conductores de vehículos. Ya llevamos nueve a la fecha, pero especialmente peatones y motociclistas son nuestros actores viales más afectados. Las recomendaciones hoy, precisamente cuando va a haber muchas celebraciones, exceso de velocidad, alcohol. La recomendación para el día de hoy, que es un día importante en la celebración de los ciudadanos, es que no consuman bebidas embriagantes en el momento de estar conduciendo. Igualmente, si lo van a hacer, entregar las llaves, dejar el vehículo parqueado o tomar otro medio de transporte alternativo para poder disfrutar. Por favor, cuidemos las vidas. Nos dejamos con estas imágenes de este trágico accidente, una vida que se ha perdido por el exceso de velocidad en primera instancia. Juan Carlos Mateus, Noticias Caracol.